El actor Fernando Luján falleció este viernes en su casa en Puerto Escondido, o Aksaka informó el programa Ventaneando en sus redes sociales. El actor, una de las máximas figuras del cine y la televisión en México, destacó por su actuación en telenovelas como Los ricos también lloran, Mirada de mujer, y en películas como Cuando los hijos regresan y Hombre al agua, en fecha reciente fue hospitalizado de urgencia debido a una crisis de EPOC, Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, Luján formó parte de la última oleada de actores del cine de oro mexicano, vivió entre titanes como Pedro Infante, Antonio Aguilar, Julio Bracho, Sara García, entre otros, fue en esta industria donde se forjó para después consolidar una carrera en la televisión. La última aparición pública en la pantalla chica triunfó con cadenas de amargura. Los ricos también lloran, Sueño de amor, Mirada de mujer, todo por amor y entre el amor y el deseo. Fue hijo del actor argentino Alejandro Changuerotti y la actriz Mercedes Soler, de ellos heredó el carácter histriónico, fue así que Fernando comenzó a colaborar en teatro desde los siete años. Durante la época de oro, fue una de las figuras juveniles. Posteriormente, el actor se instaló de lleno en la producción de películas durante los años sesenta, participando en más de treinta producciones durante esa década. Últimos reconocimientos el actor mexicano recibió el pasado 21 de noviembre el premio Luis Buñuel de cine que entrega la Embajada de España en México a destacadas figuras cinematográficas que han tenido una fructífera carrera artística en ambos lados del Atlántico. Para Fernando Luján ser galardonado por un país como España es un honor, dijo, tras recibir el premio de manos del embajador español en México, Juan López de Origa. Adiós a Fernando Luján, digno representante de la dinastía Soler. No sé si esto es el colmo del sombrerismo pero esto me levanta el ánimo cuando es de las pocas cosas que se levantan, aseguró Irónico a sus 79 años. En ese mismo mes, durante el primer encuentro de cine organizado por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Luján fue homenajeado con la estatuilla del águila Espíritu Universitario. Durante la entrega prometió que regresaría a esa entidad a presentar una obra que tenía pendiente realizar con su hijo y su esposa, mencionó que el trabajo es lo que lo impulsa a continuar viviendo y destacó que su familia siempre ha pertenecido al gremio de la actuación. Descanse en paz Fernando Luján. Descanse en paz.